Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Canadá 2018 en Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Canadá de la temporada 2018 en Fórmula 1 Y se corrió, como siempre ha sido, en el circuit Gilles Villeneuve, un circuito urbano que está en la isla Ile Notre Dame, en Montreal Y bueno, como sabemos el ganador fue el piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, seguido del finlandés del equipo actualmente campeón del mundo, Valtteri Bottas, del equipo Mercedes Y detrás el neerlandés del equipo Aston Martin Red Bull Racing, Max Verstappen Y bueno, la carrera estuvo marcada al principio por el accidente entre el piloto local, el canadiense de Williams, Lance Troll Y el neozelandés de Toro Rosso Honda, Brendan Harley Y bueno, también hubo un abandono de Alonso, porque Alonso abandonó por problemas con su tubo de escape Y bueno, hoy es el segundo abandono consecutivo de Alonso esta temporada, porque el anterior había sido en Mónaco Y bueno, la próxima carrera a disputarse será el Gran Premio de Francia, que regresa a la Fórmula 1 tras 10 años de ausencia Y no será en el Magny Course, como fue la última vez, sino que será en el circuit Paul Ricard, en la localidad de Le Castellet Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao